Sus peores enemigos Todos compiten En un combate legendario Y el mal ataca Dando inicio a la matanza Enemigos de aspecto territorial Toman la delantera Nuestro enemigo está ¿Qué hiciste? Es un duzo ¿Tienes mucha confianza? ¡No! ¡Bastiza! ¡Lago! ¡No! ¡Bastiza! ¡En el mismo camino! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Te estás poniendo a prueba, ¿verdad? ¡Mira, Bea! ¡No puedes disparar! ¡Esto acaba ahora! Salve el horto oscuro de las masacreditas. ¡No hay jaus! ¡Acercí! ¡El lado oscuro, oficina! ¡La batalla aún no está ganada! ¡No! 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 ¡Tienes mucha confianza, ¿no? ¡Este! ¡No puedes esconderte! ¡Hola a todos! No pueden escondarse. Su perversión es la fuerza de afuera. ¡Gobernos debemos! Estos son los mordes de la presión. No te puedes resistir. ¿Sabes lo que me parece? Buena experiencia. ¡Oh, por ti! ¡No! ¡Es iluminado! ¡No lo meto! ¡No puedes hacerlo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué no me saca las barras letales? ¡Es inútil! ¿Estás pudiendo a prueba? ¡Así es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!